¡¿Cómo están los verdes? ¡Los los verdes! ¡Los los verdes! ¡Los los verdes! ¡Los los verdes! ¡Y si se ha encontrado tu equipo, mi amor! ¡Y si se ha encontrado tu nueva nación! ¡Pero lo voy a ir con tu nueva decisión! ¡Porque tú no tienes como tiene corazón nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!